Riveros, centro de Riveros, pasado, ahí está, González Pires, le quedó, Orwell, gol, 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 del trico, gol de Nacional, Derli Soruelo hizo, Nacional 1, Arsenal 0, y en Asunción, grita fuerte, el algo. Inmediatamente después al gol que pierde Furch, sale Nacional, mete mucha gente en el área y en el despeje apurado de González Pires, se queda sin marca Orwell, que tiene la naturalidad para pisar el área que ha tenido todo el partido, no solo él, sino todos los volantes de Nacional que parten desde atrás, que no dan referencia, Benítez, Melgarejo, Riveros, Torales, y ahora Orwell es el que recoge, Campestrini la toca, pero no la puede sacar, la pelota se le filtra por debajo del cuerpo, Orwell pone en ventaja Nacional en un buen partido, cada uno con sus armas, ha tenido posibilidades de gol, las más claras fueron de Nacional.